El marco del medio ambiente es más natural, o aquí era las plantas, etc. Que en sí ya no estaría tan contaminado un río, y se produciría toda esa agua que aparentemente no existe en Jalapa, ¿no? Entonces, es lo que estábamos viendo, porque se pueden hacer otros proyectos más locales por cada colonia o lo que se le pide dentro de la ciudad, porque gastar grandes impresiones de los proyectos que se le acaso. Sí, hay alternativas a eso. ¿Puedo agregar algo sobre lo del castillo? Porque me tocó ir hace un año a una visita con la Regenería de Medio Ambiente del Ayuntamiento y con gente de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, hasta donde yo entendí, bueno, de hecho, el 2% que falta para el 100% del agua entre Puebla y el Miscar viene justamente del castillo para algunas colonias de Jalapa. Donde están los manantiales del castillo, tengo entendido que el agua está bastante limpia y este es el abasto de la laguna del castillo. Pero por intereses de la actividad turística, justamente en el estiaje, que es cuando hay una contradicción en que no hay suficiente agua, pero hay agua limpia, que es la que viene de los manantiales, entonces, descapan en otro extremo y permiten el agua de este arroyo, no sé cómo se llama, sucio, para subir el nivel del agua. Entonces, allí se ve bonito, la gente llega, hay más agua. Entonces, la contradicción entre tener mucha agua, pero sucia, o tener menos agua y limpia. Entonces, ese es uno de los problemas que se detectó allí, que no debería darse entrada allí, porque es un agua que pasa por el pueblo y se viene contaminando, o tratarla y efectivamente utilizarla para que haya más agua en la ruta. ¿Estoy bien, correcto? No sé si eso. Si quieren, les parece bien, recogemos varias preguntas, porque a lo mejor algunas preguntas van a ser repetitivas. Y creo que a esta pregunta, puedes decir algo, ¿no? Porque anunciaste en tu presentación que había un abasto del distrito del castillo. Sí, claro. Muy bien, entonces, Elio, por favor. Sí, bueno, una pregunta para los de Global Water Watch. Si ustedes tienen información sobre la calidad del agua que está saliendo de las plantas de tratamiento, o si se han planteado hacer algunos muestreos. Porque, bueno, yo como uno de esas personas que paga por el tratamiento del agua, me pregunto, ¿por qué nunca nos dan información sobre lo que está pasando? Si de veras está yendo el agua limpia. Por lo que tú dices, pues es evidente que tienen muchos problemas para manejar ese tipo de plantas. Pero, pues necesitamos tener información como para reclamar. Estaba yo platicando con Luisa, bueno, pues ya tendríamos también que pedirles a través de estos institutos de acceso a la información, pues que nos den la información, que la hagan pública para saber si de veras vale la pena que nos estén cobrando. Entonces, pero, como ustedes son el único grupo civil que conozco que está monitoreando la calidad, si nos pudieran hacer el favor de pasar nuestra información o ubicar estos sitios antes y después de las plantas para saber si realmente hay algo que valga la pena de un proyecto, un programa tan caro que endeudó a Jalapa por quién sabe cuántos años y que además no está dando los resultados. Y también como un comentario nada más, bueno, los felicito porque tenemos desde hace años ya leyes de participación ciudadana, pero mucha gente no se le antoja o está decepcionada de esos espacios. Yo les agradezco también como ciudadano que estén ocupando esos pequeños territorios de a metro cuadrado que hay para la participación ciudadana porque si no, capaz que los van a derogar tarde o temprano y que vaya a reclamar de que eso pueda servir para algo. Entonces, bueno, un agradecimiento por lo poquito que se pueda hacer es algo que es interesante. Ahora nos gustaría saber por qué no hay funcionarios aquí. Casi nunca vienen, ¿no? Si no se les invita. O vienen nada más a la inauguración. Pero es información que ellos deberían de manejar. Son responsables de estas cosas que están pasando y no los tenemos aquí. Tenemos que usar entonces esos pequeños espacios que hay para la participación ciudadana y tener ese nivel de interrupción. Concretamente, ¿ustedes cómo la ven? ¿Qué tanto qué tan cansados se sienten de estar ocupando estos espacios si los resultados son tan pocos? ¿Y cuál es la opción para, o sea, en un momento dado hasta para plantear ir por relevos, ¿no? no es nada fácil estar ahí tratando de dialogar con funcionarios que ni siquiera entienden de qué se trata la participación ciudadana? Señor, por favor. Voy a ser muy breve. Primero que nada, felicitar en el trabajo de la doctora, el trabajo de Tarina, el trabajo de Tomás, a quienes afortunadamente conozco por su trabajo, por su trayectoria. Se han tratado temas importantísimos. De hecho, cada aspecto que estaba siendo descrito inmediatamente produce una respuesta en la experiencia que uno tiene respecto a la parte. Ha sido muy bien tratado. desde luego el permiso fundamental de la doctora Luisa Pared si nos hace o no nos hace falta agua es algo que debe evaluarse de forma seria. Yo lo que considero es que los funcionarios, no los técnicos, los funcionarios que están al frente de las entidades ambientales y desde luego fundamentalmente del agua cuanto a nivel estatal como a nivel municipal o municipales tienen muchas limitaciones. y fue así ahorita en la inquietud que de pronto me empezaba Elio. Yo tuve la buena fortuna de 34 años de edad de conocer al ingeniero Luis Gerrendón que muchas personas piensan que pudo haber sido familiar pero no. Pero Luis Gerrendón que por cierto el próximo 5 de abril va a cumplir 100 años que se recibió de ingeniero civil en la ciudad de México y que luego vino a trabajar la primera obra del Quisqueaje de 1915 y la otra obra del Quisqueaje de 1942 y él la hizo llevando los materiales en lomo de mula y desde luego la captación del proyecto del río Huichilacán es también concepción de él en base a toda su experiencia y que algunos tuvimos oportunidad de estar cerca de conocerlo es más el personaje me dio por el monte de 89 de mi edad entonces son cosas muy valiosas y yo pienso que tienen que mantenerse en el caudal de recursos culturales históricos que debemos apesorar en esta comunidad porque eso nos permitiría saber muchas cosas más es decir todas las obras que vemos tienen o tuvieron una razón para que fueran realizados de esa manera por ejemplo lanzar el agua de Trio Carmeros en Bacuatexpa que no era todavía desarrollado pero que vio el ingeniero Rendón la forma de evitar que la inundación fuera a llegar a los lagos convaluzados y todo eso entonces todo tiene una razón creo que lo que se ha manifestado ahora es una capacidad fíjense lo que voy a decir una capacidad inusual de la comunidad a la pena en este caso crecen sus exponentes para analizar para hacer propuestas y eso nos va a llevar de manera inevitable espero que no a la confrontación pero en donde vamos seguramente a incidir en determinar en conocer la factibilidad técnica económica ambiental social política y cultural de la pretendida presa sobre Río que se lapan que después le llaman los pescados pero ya ni pescado siempre pero que si se recuerdan sobre todo hace tres años que será tanto con el huracán como después posteriormente con las avenidas de Mario si se llegara a hacer una presa ahí estaríamos arriesgando Tardet y todo aguas abajo a una tragedia a un desastre a una tragedia ¿por qué? porque nosotros estamos en una zona sísmica y precisamente la falla principal que arrabiece todo el país viene a apuntarse aquí en Mocambo que es la falla Sacanboxo y que fue la responsable del sismo del 3 de enero de 1920 que por cierto le tocó atender al ingeniero Rendón en aquel tiempo y luego aquella del 28 de agosto del 73 que destruyó Ciudad Cerdán y todo lo que conocemos entonces desde el punto de vista técnico no hay ningún análisis de riesgo de lo que pretenden hacer ni mucho menos de lo que realmente van a hacer hay toda una metodología ingeniería desarrollada desde hace mucho tiempo cuando se plantea un proyecto de propósitos múltiples pero que tienen que ser claramente establecidos yo no los conozco en algún momento se me pidió una opinión para ver la forma que podía en algún momento Odebrecht estar por acá y lo que yo le planteaba Odebrecht fue muy sencillo señores tenemos demasiados riesgos si no pueden enfrentar esos riesgos olvídense del proyecto y la energía era para el proyecto el proyecto de 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 que antes fue Félix que antes fue de de Gabilán que se dio que son 60 megawatts en la capacidad de la planta con una cortina de 120 metros si esa cortina estuviera llena y sobre todo si es rígida o si es en concreto llegara a ver un sismo matamos a 50 mil metros aguas a barro independientemente de todos los trastornos de carácter ambiental que estarían incidiendo sobre la cuenca del río de Silama y es una cosa muy obvia pero el problema es que tratan de darle la vuelta y ahí es un problema más grande diciendo que van a hacer un estudio de impacto ambiental de carácter local no regional y eso lo vamos a tener que exigir lo vamos a enfrentar como cuando lo enfrentamos ya van a ser 10 años y eso no perdía decir o en el problema del caso del libramiento que se defendió gracias a que trabajó toda la comunidad entonces a mí me emociona mucho escucharlos el día 5 de abril como comentaba según de 100 años se recibió don Luis ahora el 7 de marzo se cumplieron 30 años desde que falleció ya desde 1888 es el único jalapeño que está presente en tres siglos en Jalapa y que además funciona y hay muchos cuestionamientos que de ello ojalá hubiera señalado por aquí el funcionario del ayuntamiento que es un hombre valiosísimo o bien los diputados que andan aprobando este tipo de situaciones porque el problema es que no tienen ni pizca de conocimiento de la que está involucrado de daño potencial a la comunidad de daño entonces creo que se está en el camino correcto felicito CIESAS de esta oportunidad para todos nosotros pero por otro lado creo que hay que pasar la organización al siguiente nivel y esa que es una organización en donde se va directamente a incidir sobre la política pública que está prevaleciendo el director de Conagua Conef él ha expresado repetidamente en los últimos dos meses de que se va a revisar cómo es y se consigue y se autoriza y se permite a finales la construcción de nuevas obras pero aquí lo que tenemos que ver nosotros para la vertiente volcánica es que tengamos la absoluta seguridad de que no va a pasar nada incorrecto y eso no lo pueden asegurar en este momento y por otro lado olvídese con los 600 millones de pesos que se perdieron y que siguen pagando con el PIS porque ahora tendríamos encima una deuda mucho mayor por la asociación que se pretendería hacer con el grupo brasileño entonces todo esto es lesivo para Jalapa pero lo están ocultando todo el tiempo eso es lo que hemos nosotros enfrentado como lo estamos enfrentando con la pretendida ampliación de Veracruz en Playa Norte con muchas de esas cosas que en realidad o la minera que también como si fuera propiedad particular este enorme y extraordinario recurso potencial o real de Veracruz para que lo estén vendiendo o bien estén queriendo aprovecharlo para impulsarse un diezmo o dos diezmos dependiendo del funcionario que va a lesionar a la comunidad y la Jalapeña el trabajo de ustedes es magnífico para poderlo para poderlo de ver entonces los felicito nuevamente espero incluso que se planteara algún otro tipo de reunión en donde pudiéramos lo que decían y bueno y donde están los funcionarios perdón si estas personas no atienden lo que deben atender esa es una misión que está relacionada por las leyes es decir ya no podemos seguir jugando con el futuro de vamos a decirlo así de nuestras familias y de Jalapeña de nuestros recursos aun a pesar de lo que hagamos entonces hay que pasar a otro nivel de organización y ahora va a haber la coyuntura en las próximas semanas y meses que por cierto se tiene que mantener porque al final de cuentas don Luis Serrentón de 89 años habiendo construido el vistial diversas obras obviamente que son las que sostienen la Jalape 70% que era y tú confiaron en un joven de 30 años de 30 y tantos años porque aparentemente no le hacían caso el gobernante o los gobernantes de Veracruz y él había reciente en el 42 y los antes increíble hace 70 años entonces parece que estamos refiriendo un modelo de yo diría de sostallo o de desprezo social y déjenme decirles si hay técnicos capacitados calificados obviamente en este ambiente incluso gente de CNA que está en desacuerdo con la presa de la llamada Río de los Destacos o con ir a traer el agua allá a los acuíferos de Perote obviamente no hace falta pero además si saben una cosa eso lo dijo don Luis hace 40 años eso no va a alcanzar esto no es así etcétera entonces creo que es importante hacer mayor divulgación o difusión sobre todo del trabajo quizás hay un nuevo libro pero que pasemos a otra dimensión en donde tengamos la capacidad de incidir y va a ser muy sencillo porque de otra manera o como lo veo yo es que no va a haber recursos para hacer las cosas bien y entonces se puede improvisar y ahí sí la presa del Río de los Pescados no llegan a 50 metros de altura cuando tengamos algún problema de un lado entonces es mi opinión los felicito nuevamente se los agradezco lo más excelente de interrogación sobre sobre todos estos causes vivos o que quieren matar y también tu trabajo de búsqueda de precisión a mi me parece excelente yo te ofrezco toda la información que yo use para que se pueda ir reforzando y Luisa que nos convencí con esa enorme capacidad y compromiso y eso es gracias entonces si estaba primero tú o ya no este era nada más una aclaración de que parte de los mandantiales que surten al castillo son es el agua que no entra al lado del castillo sino se va a surtir a las ánimas y ahí se surte una buena cantidad y el movimiento que se hace de esas presas es precisamente para limpiar el hirio llenan la represa a un nivel más alto acercan el hirio a la zona de la cortina y en algún momento le abren y todo el hirio se lo lleva se lo lleva la corriente y dejan y dejan nuevamente limpio su plaguito en la semana santa y todo eso pero tiene contaminación muy alta porque desde donde se encuentra la plaza cristal hay unos escurrimientos pero verdaderamente tragedia que van a alimentar al castillo el gran problema del castillo y falta que estuviera aquí el regidor es que es una es un ejido es un ejido desde apenas terminando la plaza cristal empiezan los terrenos del ejido y entonces el ejido se mueve todavía con la digamos con los estilos del siglo antepasado y las decisiones allí están ahorita en el punto en el que una empresa puede llegar y comprar todo el agua completito para hacer un fraccionamiento justo detrás de estás parado en la cortina hay un solo cerro y ya del otro lado están las ánimas es decir ya nada más falta que suban tantito y ahí vas a ver el crecimiento de las ánimas entonces ahorita es el gran digamos los desarrolladores están esperando lograr hacer una oferta suficientemente interesante para que los vigiliatarios ven las botas la suerte que tienen es que no se ponen de acuerdo unos quieren vender otros se lo quieren quedar y mientras no haya un acuerdo en el ejido pues no se hace nada pero es lo que dicen es llegarles al precio es lo que hace falta y tal vez sea el destino menos drástico que pueda haber un plan ¿verdad? de una sola dejamos un solo desarrollador tratando de poner el lado del castillo bonito residencial contra el desorden de hagan cada quien lo que quieran ¿verdad? que son esas dos opciones pero no hay ninguna que sea realmente bonita interesante desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social de toda esa gente fue lo que trató de hacer un viernes de relato con Miguel Alemán apropiarse del castillo parte para la policía y parte para aprovechar lo que ahí había afortunadamente se enfermó y se fue hay una intervención acá atrás por favor nada más un comentario manera de sugerencia yo creo que como abogado diría que falta la perspectiva jurídica en el análisis desafortunadamente nuestros funcionarios que toman las leyes para adecuar las transmisiones idóneas que su actuar yo creo que ahí hay una necesidad está bien la información del dato duro es correcto es necesario el dato técnico el dato biológico químico si digo tan solo ver cuántos de colis hay honestamente ya ni la canasta no se debe una manera de comentario pero también la parte jurídica es necesaria es decir los problemas que vivimos en la sociedad son integrales ya son interdisciplinarios lo requerimos y lo comento porque César uno sale me tocó participar en una propuesta de reforma a la ley del medio ambiente del estado de Veracruz y bueno como les decía ahí se confusió un instrumento desafortunadamente un ejemplo es el consejo de participación ciudadana no hay un consejo de Veracruz no tenemos un consejo de Veracruz ciudadano o ciudadano lamentable en materia ambiental yo lo comentaba en los últimos días es muy lamentable que el gobierno del estado sea juez y parte en materia ambiental el gobierno del estado se califica las manifestaciones de impacto ambiental de sus obras en lugar de estar superitado a un órgano autónomo creo en ese sentido que es necesario entender un hongos malambiental es urgente desde la perspectiva política lo digo porque el estado de Veracruz es una de las leyes en cierta forma retrógradas donde tocó trabajar esto hice un análisis con práctico de leyes en materia ambiental en todos los estados a nivel federal incluso en otros países y tenemos serias deficiencias y todo desafortunado o afortunadamente está regulado vía leyes normas lineamientos etc entonces ahí falta creo que sí la perspectiva política es necesaria conocerla también porque hay herramientas que si no hay hay que pelearlas porque se habla porque se estable porque se instituya la sociedad no podemos quedar al margen y podemos quedar ahí son problemas que nos competen ya no solo al gobierno sino a nosotros en el particular en el individual porque hay que entrarle duro por ahí y otro elemento más es que desafortunadamente uno de los elementos que prevalece en la planeación es lo urbano lo digo porque esta es una discusión que no se puede dar la política no se ve la perspectiva ambiental prevalece la perspectiva urbana por encima de todo lo demás es decir la visión económica entonces ahí si es necesario que también un intento que se hizo propuesta de unas personas secundarias fue de que se privilegiara la visión ambiental por encima de la urbana y esto nos permitirá ir hacia áreas de alguna forma acordes para el desarrollo urbano que es algo que es inevitable en las ciudades que crezcan pero con una visión ambiental urbanística por decirlo de alguna forma entonces lamentablemente tampoco hay muchos elementos ahí si hay instrumentos para ver en la presión están muchos instrumentos ahí pero con una visión urbana pero diciendo sí y bueno pues también ahí necesitarlos creo que sí hay que correr la comunicatoria a todas las instancias pero bueno tampoco podemos obligar a los funcionarios de similares si bien no va a pasar nada sin embargo eso no implica que nosotros como sociedad como bien se decía aquí a través de los canales tengamos ya sea el instituto o de la costa de acceso a la información solicitar los datos o información que nos permita conocer hasta donde está la gravedad de Jalapa porque Jalapa es una sociedad ya con una planeación suicida es una planeación suicida para mí Jalapa ya lo he dicho consume lo que no produce y produce los peores males para todo alrededor Jalapa pasó una visión metropolitana con una visión más regional consumimos agua de cada vez más lejos eso implica tener una visión más amplia para la resolución del problema del agua que es uno de los tantos problemas que tiene Jalapa uno de los tantos entonces visitarlos y pues ojalá también se retorne la visión muy bien muchas gracias ¿alguien más quiere hacer una intervención o un comentario? si no le damos la palabra a la presidenta de los tres comentarios sí tenemos para recoger sobre lo que comentabas hace rato Luisa hablaba de necesidad urgente del ordenamiento pero hay un tema jurídico y de concepción porque tenemos dos instrumentos de ordenamiento está el ordenamiento urbano y el ordenamiento ecológico y es la fecha en que no hay una no es posible que estos los instrumentos dialoguen ¿sí? se dice el urbano es todo urbano entonces esta concepción de la que le he hablado yo la ciudad termina aquí en el sordo y lo que pasa para allá es otro asunto entonces esta concepción de la ciudad separada de su entorno y lo mismo tenemos esa concepción a nivel de instrumentos jurídicos porque los ordenamientos en su máxima expresión son llevados a consulta y luego son decretados por legislatura y son vinculantes hay muy poquitos que han llegado a hacer esto ¿no? pero además los que han llegado o son ecológicos o son urbanos no hay ordenamientos que hablen de las dos cosas como si realmente suena suena sin sentido pero así es la plantea de la ley nada más por señalar ese punto perdón para lo que comentaba Sergio si es así como de voluntario ciudadano lo haces cuando puedes y es de picar piedra y a veces no puedes pero básicamente con el trabajo de Global Water Watch lo que se está tratando de hacer es recabar la información para saber cómo están los cuerpos de agua en la zona que van desde partes del Piscac o su chiapa en pintores en Coatepec y los ríos de Jalapa incluyendo el sedeño etcétera y lo importante es tener la información porque si no entonces uno se encuentra con este discurso oficial de que pues Jalapa es un ejemplo nacional por la limpieza de sus ríos y a pesar de que el niño de la colonia te puede decir pues claro que también puede con el río hay que tener el dato ¿no? entonces eso ha sido la base de mucho de lo que se está haciendo ahorita entre Global Water Watch y Icas es a partir de la información que se tiene este y no me acuerdo que no se comprendas pero ahorita hablando del castillo allá en esa ese cartón que se ha pegado en la pared no parece que hay un poco de información del agua sobre el agua del río que pasa al lado del castillo que no sé si está cortando agua o no porque lo vemos este el ingeniero nos habla de tiempos pasados es súper importante entender la historia de de esta ciudad cuando yo llegué a Jalapa desde Acajete no se podía ver porque era el Macultepe y puros potreros y la ciudad de Jalapa estaba oculto atrás del volcancito del Macultepe ahora es muchísimo más grande ha cambiado muchas de las cosas una cosa importante que no mencioné es que mucho de lo que era vegetación y que absorbía y retenía el agua de yuga ahora es pavimento se ha impermeabilizado mucho de la superficie de las minicuencas de la ciudad por lo cual el agua que se precipita sobre esas minicuencas urbanas y ahora en lugar de bajar en dos días bajan dos horas entonces por eso también se ha agravado el problema de las inundaciones en las zonas urbanas de las leyes es otro tema si con los proyectos de incas nos pudieras echar la mano para información pues nos encantaría precisamente pues ya todos todos los que les interesa el tema del agua en nuestra zona que creen que puedan participar de alguna forma hay cavidad puedo hacer un anuncio porque aquí Tomás no vende pues digamos el tema del monitoreo comunitario del agua es que es una metodología diseñada para que cualquier persona que sepa leer y escribir tiene un entrenamiento de un par de días y lo sabe hacer entonces ante esta incapacidad o esta carencia de información y de interés de las instituciones en hacer su trabajo los ciudadanos lo podemos hacer nos capacitamos para eso yo creo que este Global Waterpatch hace eso un poco y entonces son la verdad tres compañeros o cuatro pues que no dan abasto para monitorear todo ante esa situación la respuesta es mejor se les capacita vemos como conseguimos el equipo que está sencillo pero es muy confiable parece un de mi alegría pero bueno da parámetros buenos y entonces cada quien puede adoptar su río o su punto de monitoreo y se genera toda una red de información ¿cómo se hace vinculante esta información? no no la del monitoreo sí ¿cómo conseguí la información? no ¿cómo se hace vinculante? ¿cómo se hace? sirva para que yo conocía lo que hay dentro pero ahora a través de la organización Global Water Watch es un programa con una tecnología elaborada por la Universidad de O'Connor en Alabama lo hicieron para monitorear la calidad de agua en su zona y luego se encontraron con que se volvía interesante saber la calidad del agua de todo el mundo entonces están manejando ahorita un banco de datos de información y están proporcionando la están facilitando la capacitación de los monitores y facilitando los equipos de alguna manera para que se pueda hacer el monitoreo se hace en varios países del mundo en México Eduardo sabría bien pero creo que se han ya capacitado unos 700 monitores aquí en la zona de Calapa y anexas ha de haber quizá unos 10-12 monitores activos algo por el estilo que está reclamando información esa información va a la Universidad de O'Connor pero obviamente pues se interesa a los que vivimos aquí por eso varios hacemos estos como reportes que compartimos con la ciudadanía que les pueda interesar los que yo hago sobre el sordo y el carneros los los entrimo y se pegan ahí en el puesto de garnachas en la carretería en el salón de belleza para que la gente sepa en qué condiciones está ese río a donde van a bañarse a veces o lavar su coche o el río que se desborde que inunda sus casas y sus negocios de ahí a que haya una una acción ciudadana para cambiar la situación ha sido muy difícil muy frustrante la gente como que dice bueno así está y yo qué voy a hacer sienten que no hay un sentido a mi parecer no hay un sentido democrático porque la gente no siente que es su río es el drenaje que le están echando al río es su drenaje el espacio la falta de control del gobierno es la falta de control de su gobierno entonces pues por ahorita no queda más que seguir recabando la información compartiéndolo con quienes les interesen que la gente se vaya a formar una opinión muchas ideas van saliendo con todo lo que han comentado todos voy a empezar con esta última del involuntario yo existía una primera explicación de Global 4 Watch y me acuerdo una cosa que decían es que es una herramienta que está accesible a cualquiera y que su objetivo es empoderar ciudadano bueno en Estados Unidos para empezar es un método muy básico pero reconocido como válido por la EPA entonces ahorita aquí en México se busca ese Marnat porque si tú vas a Conagua y le pides que te hagan un monitoreo te dicen que no tienen reactivos entonces te hacen un modelaje de que como hace 20 años se hará así hace 5 entonces en 15 y te lo hacen en el escritorio entonces si necesitas algo rústico de 300 dólares que funcionan pero vinculante quiere decir eso que reconozcan y que lo certifiquen creo que el grupo está en eso pero aquí ese es el problema lo que acaban de decir tú te das por vencido antes de emprender la lucha porque eso del empoderamiento ciudadano hasta puedes ganar unas elecciones y las pierdes o sea que más que el caso Monex donde el que tiene que pagar una multa es el otro que denuncia etcétera etcétera eso como la ciudadanía pues se siente vencida de antemano entonces para contestar eso no es vinculante ni se más se ha interesado ni ni ha yo voy a oponer en la próxima reunión del consejo eso pendiente que tenemos que esto lo vaya a presentar bueno lo va a presentar los consejeros van a escuchar pero no va a pasar nada pero bueno será interesante que discuten ¿por qué? porque van de salida y aunque fueran estuvieran de entrada sería la misma situación no me puedo no puedo abundar sobre esto porque saben todos ustedes lo que padecemos ¿no? bueno sobre lo que decía este en general redón Franklin dice que en cada momento las obras tuvieron solación de ser con algunos más visión que otros de más corto de más mediano de más largo plazo lo que no se previó fue la dinámica de esta expansión yo tuve que salir hace rato pero seguramente Taquin hizo referencia a cómo a pesar de lo que hemos logrado de avances en la gestión de la cuenca del río Piscay lo que hemos logrado de cierta aceptación del programa y asumirlo de parte de la administración municipal en tres administraciones municipales no hemos logrado un marco normativo institucional cada administración nos dice yo no puedo comprometer a la siguiente no creo que Guadalajara Monterrey en la ciudad de México no tengan planes a 30 años de algo de algo y eso está establecido y entra a la siguiente administración y sabe que tiene un programa de esto y de esto y tiene que seguir sobre esto entonces yo no entiendo si es la constitución de la cruzana si es no entiendo por qué aquí y además esos periodos de tres años son muy cortos entonces en ese sentido siempre es una improvisación cada tres años entonces te vas aquí ahorita la obra que estamos viendo ahí en la hortencia los tubos bueno para empezar construir una artesanía de concreto en situ y tener toda un área bloqueada tres meses cuando eso lo compras ni tubo en algún lado o sea más rápido hicieron el segundo piso en su fase última en el periférico sur que este cachito de esto entonces bueno a lo mejor la creación de empleo lo que buscaba entonces es como muchas contradicciones entre el de la realidad y el resto y el otro etcétera entonces eso es un problema esa incapacidad de una planeación a más largo plazo o imposibilidad por este pues que no nos tienen esta situación y no hay esta y la nueva propuesta del agua pues está dentro de esta dinámica también los funcionarios se hizo alusión a por qué los funcionarios están aquí no están aquí bueno pues no pueden servir a cualquier cosa en sus horas de la oficina pero sobre todo yo pienso que ellos no están de acuerdo con muchas cosas ¿sí? pero no pueden hacer nada y a muchos niveles incluyendo los más altos no pueden hacer nada ni tomar las decisiones fundamentales el anuncio de parte del titular del ejecutivo del estado sobre la prensa dice es un proyecto que quiere el presidente de la república federalismo autonomía relativa de estados correa de mando vertical fast track pum y se va y es así entonces ¿cómo vamos a pensar que pueden incidir? yo creo que los pone en una situación muy incómoda de venir a escuchar todo esto y luego volverse a sentar en su escritorio y no cuestionarse entonces por salud mental yo creo que no pueden venir porque van a entrar en una esquizofrenia mucho ¿no? porque es gente preparada a muchos de ellos y sobrecapacitada en algunos casos pero bueno no va por ahí y esto me lleva a otro punto que es esa como cuando hablaron de lo del castillo esa contradicción entre unas administraciones que se sienten muy de primer mundo para quienes la modernidad es mucha plaza comercial avenidas concreto hidráulico bueno todo esto ¿no? televisión internet en las plazas gratis facebook twitter todo esto toda esa parafernalia pero tenemos un marco institucional y una cultura política como muy rezagada que esa no se moderniza esa no avanza no está al tanto de eso o no no quiere de las planeaciones a 30 años a 25 años de la participación ciudadana verdadera no nada más como pues porque la ley dice como yo estoy de allí no sé qué bueno no hasta qué punto realmente eso bueno les voy a dar un ejemplo el INCAS tiene uno de sus miembros que él se dedica a las políticas públicas entonces como interlocutor con las políticas públicas fue a la comisión del agua a proponer una serie de indicadores ¿sí? para monitorear entonces yo después pregunté oye qué pasó con los indicadores y todo no pues de 70 nada más me aceptaban en 46 y yo revisé a dónde palomeó ¿no? que él me mandó ese documento y bueno no es porque no quería ¿no? sino es porque decía esto no puede ser porque no tenemos la información para poder tener eso como un indicador que vamos a monitorear bueno entonces si no la tenemos bueno ya empecemos a tenerla ¿sí? no más que ahí soltamos soltaron creo ese hilo aunque sean 32 pues yo encantara que por lo menos haya 15 indicadores y se le pueda dar un seguimiento luego cuando yo planteé eso a una persona responsable de proporcionarnos información ahí mismo ella y yo planteé la necesidad de contralorías sociales de las obras de un bueno eso no lo planteé ahí del monitoreo ciudadano de indicadores fíjate allí es donde está esa estructura un poco esa forma de pensar institucional un poco antigua ella dijo nosotros estamos súper monitoreando por Conagua y por Orfis bueno bueno sí pero eso la ropa se plancha de distintas maneras en cada casa digo ya tienen en política lo que quiere decir planchar entonces bueno nosotros queremos planchar de manera más ciudadana y más transparente y no esa planchada a modo pero así es como ellos conciben estas cosas entonces eso es también una mole muy difícil de mover indicadores bueno y la otra cuestión es que y tiene que ver con el otro punto que decía de quién y dónde se toman las decisiones a qué nivel este tema del agua del río Huitzilapa para propósitos múltiples algunos todavía que no sabemos muy bien cuáles son medio reservados creo que esto nos lleva a otro nivel de organización como bien decía en el sentido de que ya no es un asunto metropolitano no es un asunto de conduración no es un asunto de región es un asunto de globalización y de geopolítica del agua es decir las más grandes reservas del agua del mundo las del triángulo allí del Paraná del Paraguay sí los que bajan allí el río La Plata a toda esta parte ¿cómo le llaman? el acuífero Guaraní la reserva más de agua el dulce más grande del mundo bueno ya son las corporaciones multinacionales que ya han decidido que eso es para cultivar soya que esto es para la minería que esto es para las hidroeléctricas y es eso allá y en todas partes del mundo entonces ya de repente esa es una forma de privatización del agua de nuestros recursos de nuestros territorios y entonces bueno o tienes una forma bueno aquí nuestro amigo Paolo va llegando de Brasil creo que Brasil es yo diría que es un poquito menos neoliberal que aquí no sé o no se diga Bolivia pero al final de cuentas están dentro de la senda esa del extractivismo porque es la que les permite desarrollar sus políticas sociales reequilibrar un poco pero aquí no creo que reequilibrar sea para eso porque aquí se lo llevan en carabelas tal cual sin dejar nada aquí porque digo la correlación de fuerzas políticas es distinta entre estos países y acá entonces creo que sí ya el análisis del agua tiene que ser en otra dimensión política económica social ambiental de lo que no fue en los años pasados perdón por echarme una segunda intervención pues muchísimas gracias si a alguien le interesa lo del tema del equipo de Global Water Watch ahí hay un